Hola, muy buenos días, nos encontramos en Belancasar con todas las chicas de la reina del cacao 2017. El día de hoy le impartiremos nuevas técnicas para que perfeccionen su dicción y oratoria. ¡Disfrútalo! Buenos días, mi nombre es Josmary Martínez, tengo 22 años de edad y soy una de las candidatas del Reina Cacao 2017, representando al hermoso estado de Zulia. Y estamos aquí en Belancasar, donde hoy hemos visto clases de coreografía, hemos visto clases de oratoria, dicción. Y bueno, no es nuestra primera clase, es nuestro comienzo, pero aprender siempre debería de ser nuestra meta de cada día. Y las clases han sido maravillosas, los profesores han sido muy cortés, muy amables, desde que llegamos aquí todo ha sido maravilloso. Y bueno, esperando más y más de Belancasar. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Soy Nathalie Flores, representante del estado Aragua en el Reina de Cacao venezolano. Hoy nos encontramos en la agencia Belancasar. Hemos estado viendo clases de baile y ahorita el de oratoria, nos fue excelente, el profesor es muy amable, nos corrigió ciertas cosas que tenemos como defectos, obviamente. Y bueno, muchas expectativas, ahorita estamos por pasar a la clase de pasarela y espero seguir contándoles cómo nos fue. Muchas gracias. 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 Gracias.